Cumbia Colombiana Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a cazarla, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarla, vamos, vamos, vamos Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un carabato vamos a cazarla Con un rezo y un carabato vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, 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 vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Para mi linda gente del Puyo y Gualaquiza ¡Gózalo! Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Unos dicen que es Margarita y otros Juanamonte Unos dicen que es Margarita y otros Juanamonte Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, 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 vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos a casarlas, vamos, 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 vamos a casarlas, vamos, vamos, vamos. Allá en Pasto, Gato Producciones, sin fronteras. Allá en Pasto.